¡Oh, cómo lo bajó de bien! La primera división de Chile, o campeonato plan vital, se juega todos contra todos partidos ida y vuelta para un total de 30 jornadas. El campeón de esta liga será el equipo que llegue a más puntos. En este momento, Colo Colo puede ser campeón, aunque falten todavía dos fechas más por jugar. Curicunido es este equipo que está segundo y es el único que tiene una mínima opción. Podría llegar máximo a 56 puntos si gana los partidos que le quedan. Y Colo Colo, empatando, llegaría a 57 puntos, nadie lo alcanza, y obviamente ganando llega a 59 y no hay opción de que Curicunido lo alcance. Por esta razón, Colo Colo puede ser campeón el día de hoy. Parceros, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien. Ya vieron la explicación de por qué se está definiendo la liga el día de hoy. Colo Colo puede ser campeón, así que vamos a reaccionar al partido. Muchísima suerte para la hinchada de Colo Colo, obviamente también para la de Coquimbo, pero el que puede ser campeón es Colo Colo, así que vamos a ver qué pasa. Disfruten el vídeo. Arrancó el partido. Bueno, después de 15 minutos donde no podía ver el partido, ya Colo Colo va ganando 1 a 0 ahorita ver el gol. Increíble, es muy difícil ver los partidos, de verdad. ¡Ay! El marcador, vean, está el marcador. Listo. ¡Ojo! ¡Ay, creo que estaba en fuera de lugar! ¿No? ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Viene Colo Colo, qué buena jugada! ¡Sí! ¡Ay, no! Mano. ¡Ah, claro! Se pega en la mano. ¡Uh, qué buena! ¡Ah, viene Colo Colo! ¡Pégale, parcero! ¡Ay, no! Muy abierto. ¡Ay, este es el gol! ¡Vamos a ver el gol que no lo había podido ver, parceros! ¡Vamos a verlo! ¡Oh, cómo lo bajó de bien! ¡Oh, qué golazo! ¡Fue un golazo! A ver, el pase es buenísimo. La baja muy bien y cuelga al portero. ¡Es un golazo, por favor! Ya con este resultado, más campeón que nunca Colo Colo. ¡Ojo! ¡Viene Colo Colo! ¡Qué buena! ¡Está solo! ¡Ah, no! ¡Pégale! Casi el segundo de Colo Colo. Hay un jugador de Colo Colo en el piso. No sé saber, quiero ver qué fue lo que pasó. Pero si no te trabas, por favor, transmisión. ¡Oh, un rodillazo claro, parcero! ¡No, no, 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 no! De razón está así. Obviamente sin culpa, pero es un rodillazo en la cara. Bueno, viene Coquimbo. ¡Ay, ay, ay! Se salva Colo Colo. Y se acaba el primer tiempo. Colo Colo va ganando 0 a 1. Y por ahora está siendo el campeón de Chile. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Por ahora, dos llegadas claras de Coquimbo. Y de Colo Colo he contado. Bueno, la del gol, dos más. Un partido con pocas llegadas, pero se está viviendo intensamente, obviamente. Colo Colo se está jugando ya a quedar campeón en este partido. Y no a depender ya de absolutamente nada más. Así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo. Ojo bien, ¿Ecoquimbo está solo? Ya no. Uy, qué bien la hizo. ¡Uf! Buena llegada de Coquimbo. Se salva Colo Colo. La hizo muy bien, Farfán. Esquina para Colo Colo. ¡Uf! Pero bueno, se quería hacer gol olímpico. Por favor. Se salva Coquimbo. ¡Ojo! Esquina para Colo Colo. ¡Ojo! ¡Ay! No, era buenísima. Nada, nada. ¡Uy! ¡Profe! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Viene Colo Colo! ¡Está solo! ¡Y gol de Colo Colo! Porque es rebote de los dos jugadores de Coquimbo. Y viene el segundo de Colo Colo. Sí, señores. Colo Colo es campeón. Ya está. Colo Colo es campeón. 0 a... ¡Ay! No, 20 a 0. Es que puse. 0 a 2 va el partido. Se equivocó la defensa. A ver, aquí está bien. Habilitado. No sé qué piden. No sé qué piden porque el rebote es del jugador de Coquimbo. Rectificando el campeonato. Pero Colo Colo está siendo campeón con este segundo gol, señoras y señores. Agustín Bouzat. Acaba de entrar. Buen pase. Viene Colo Colo. ¡Ponte una! ¡Ay! ¡Al palo! ¡O la salvó el portero! No sé. Era buenísima. Era buenísima. Se salva Coquimbo. A ver esta. ¡Ah, no! La saca el portero. ¡Uf! Era buenísima. ¡Ojo! ¡Viene Colo Colo! ¡Ay! Penal. ¡Pero penalazo, por favor! ¡Ah! Fuera lugar, fuera lugar, fuera lugar. Fuera lugar previo. A verla. A ver si está en fuera de lugar. ¡Uf! ¡Uy! No lo sé, Rick. ¡Uy! No lo sé, Rick. Para mí estaba bien. ¡Oh! Línea de bar mínimo. Porque penal sí era. ¡Uy! Estaba bien. Y claro, penal sí es. Está esperando. Si esperan, hay que trazar línea. ¿Por qué? Porque está muy, muy, muy al límite. No, pues si hubiera sido fuera de lugar, no estarían revisando el penal. Están mirando. Es que no fue falta. No entiendo nada. Bueno, no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era penal o no era penal? Bueno. Más cuatro de adición. A cuatro minutos de que Colo Colo grite campeón. Y hay esquina. Y... Nah. Qué buena narración. Bah. No la agarró bien. Se salvó Coquimbo. ¿Qué bien? Al otro lado está solo. Al otro lado está solo. ¡No! Al otro lado por cero. Ya está celebrando. Ya están celebrando los jugadores. Saben que están quedando campeones. Quiero ver cómo va a ser el recibimiento dentro de ocho días. En la cancha de Colo Colo. Eso lo quiero ver. Bueno, ya a diez segundos está pidiendo el balón el árbitro. Lo está pidiendo. Lo tiene en sus manos. Pita el árbitro. Y Colo Colo, campeón de Chile, parceros. Qué lindo. Pero qué lindo que ser campeón. Qué campaña hizo Colo Colo. A dos fechas. A dos fechas. Y ya es campeón Colo Colo. Celebra el cuerpo técnico. Los jugadores salieron corriendo a la cancha para celebrar. Dentro de ocho días va a estar buena la celebración. Eso espero yo. La reacciono 100% sí. Pero igual. Hoy. ¿Qué día suena? Hoy. 23 de octubre del 2022. Colo Colo es campeón de Chile. Felicitaciones a toda la hinchada de Colo Colo. Nada más lindo que salir campeón. Estar en la Copa Libertadores el próximo año. Por supuesto que sí estaremos reaccionando a este equipo el próximo año. Y nada, parceros. A celebrar. Dentro de ocho días. Supongo que todo el mundo va a ir al estadio. Vamos a ver cómo lo recibe la hinchada al equipo campeón. Ahí le entregarán la Copa a Colo Colo. Felicitaciones nuevamente a toda la hinchada. Y si les gusta el video no olviden dejar un buen like. Suscribirse a ser parte de este hermosísimo canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.